La Unidad de Inteligencia Financiera recibió dos denuncias contra Romero de Shams. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la unidad interpuso las dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero por depósitos por 309 millones de pesos. Pero si bien existen esas denuncias contra el exdirector del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el presidente señaló que corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar si los depósitos son de procedencia ilícita o no. El pasado 16 de marzo, López Obrador informó que se le solicitó a Carlos Romero de Shams presentar su renuncia como trabajador activo de Pemex, tras considerar que era inmoral que se mantuviera de vacaciones pagadas hasta 2024. A dos semanas de exhortarlo a renunciar, el presidente López Obrador afirmó que no ha conversado con el fiscal general de la República, Alejandro Geras Manero, sobre si en esa situación hay una investigación en contra del exlíder. López Obrador detalló que las denuncias presentadas por la UIF se deben a la instrucción que dio a los servidores públicos para que denuncien si detectan algún ilícito.